¿Qué es la palabra de Dios? En todo hay una enseñanza de Dios, en todo se ve la grandeza y sabiduría de Dios. El tema del que me quería hacer eco hoy es que hablaba yo con un evangélico hace unas semanas y comentábamos, porque es muy buena persona, comentábamos tranquilamente, de modo amigable, el hecho de la continuidad en los libros de la Biblia. Ahora, me voy a explicar. Lutero, y en eso le siguieron el resto de personas que se rebelaron contra la Iglesia en esa época, Lutero sacó varios libros del canon de las Escrituras. El resultado de esa extracción fue que desde la época del retorno de los israelitas desde Babilonia, el retorno a Jerusalén, más allá de Esdras y Nehemias, en las Biblias protestantes hay un vacío. Hay siglos de vacío entre el retorno de Babilonia y la venida del Mesías. En el Antiguo Testamento hay ese hueco. Sin embargo, en las Biblias católicas y en las ortodoxas, esa parte está ocupada por los libros que siguen la continuidad. Los Macabeos, libros sapienciales como Sabiduría y el Eclesiástico, también llamado Libro de la Sabiduría de Jesús Ben Sira. Bueno, si nos fijamos, hay una continuidad desde Abraham hasta Jesús, Hechos de los Apóstoles, Cartas de San Pablo, Apocalipsis. Todo forma una continuidad. En la Biblia protestante hay un hueco, pero un hueco de bastantes siglos, no pocos. Este aspecto siempre me ha parecido muy interesante. Pero el otro día estaba escuchando las lecturas de la misa, mientras las leía un lector. Y se habla en el libro del Génesis, que Génesis 15, versículo 13. Entonces el Señor le dijo a Abraham, sabe esto por cierto, que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no será suya, y serán esclavos allí, y serán oprimidos durante cuatrocientos años. Claro, me acordé yo de la conversación con este buen evangélico, y me apliqué también esto a mí. Dije, se hablaba de la continuidad de que no hay huecos inmensos. No significa que cada generación haya un libro, pero los libros están repartidos a lo largo de todo el tiempo, desde Abraham hasta la venida del Mesías, y desde el Mesías hasta la iglesia primitiva. Si esto es así, ¿por qué hay un hueco en el que no hay escritos de ningún tipo durante cuatrocientos años? En esto no nos distinguimos protestantes y católicos. En todas las Biblias pasamos del Génesis al Éxodo. Pero claro, hay cuatrocientos años allí según esto. Entonces, le di vueltas a este tema. Si bien se decía una cosa misteriosa en Génesis 15, 16, decía Dios a Abraham, y ellos volverán aquí en la cuarta generación. ¿Cuarta generación si hay cuatrocientos años? Es verdad que las generaciones se pueden contar de un modo familiar, pues el padre, el hijo, el nieto, son tres generaciones, o se puede contar en el sentido que a veces se hace en la Biblia de la tribu, de un patriarca a otro patriarca. La generación de este patriarca, la generación de su primogénito, la generación del siguiente. Bien, en ese sentido, podían ser cuatro descendientes, José y sus tres descendientes. Pero en Gálatas, capítulo 3, versículo 17, se dice esto. La ley, la cual vino cuatrocientos treinta años después, y en el versículo anterior había hablado de la promesa de Dios a Abraham. Y claro, en Gálatas dice eso. La ley que vino cuatrocientos treinta años después. Cuatrocientos treinta años después de Abraham. ¿Por qué todo ocurrió, toda la época de los patriarcas hasta José, en treinta años? Es demasiado poco tiempo, parece. En la septuaginta, que es la traducción griega que hicieron los judíos que vivían en Alejandría, y que era la Biblia que usaban los judíos de la diáspora, los judíos que estaban fuera de la tierra de Israel, e incluso, también usaban la versión griega, los israelitas que estaban ya de vuelta en Israel, pero que hablaban griego. Pues en esa versión, la de los setenta, Éxodo 40 se dice, Y la estancia de los hijos de Israel, mientras estuvieron en la tierra de Egipto, y en la tierra de Canaán, fue de cuatrocientos treinta años. Es curioso. La versión de los setenta, que se toman tan en serio, después de tanta oración, todos juntos, hablando sobre la traducción de cada versículo, revisando la obra de unos y de otros, para hacer bien la traducción de la palabra de Dios, allí se dice, donde antes se decía Egipto, dice, estarán en la tierra de Egipto, y en la tierra de Canaán. Eso sí que explicaría todo. Eso sí que explicaría que si esos cuatrocientos treinta años es desde Abraham, entonces el tiempo que ellos estarían en Egipto sería en realidad de doscientos quince años. ¿Por qué es esto importante? Porque entonces no habría un hueco de muchísimos siglos entre el Génesis, el final del Génesis, y el principio del Éxodo. Solamente serían doscientos quince años, lo cual no es mucho. Hay más huecos de este tipo en la Biblia, en los episodios históricos. En hebreo, Egipto, se dice Mitzrayim. Mitzrayim. Claro, esta expresión hebrea quizás no era sólo el Valle de Egipto, quizás era la tierra bajo la influencia de Egipto. Y sabemos que hubo zonas de de Canaán y todo Canaán que estuvo bajo el poder de Egipto. Con lo cual, cuando ellos dicen que van a tener un tiempo en que van a ser esclavos, y antes se dice extranjeros, porque no estaban en su tierra, claro, puede incluir las dos cosas. El tiempo en el Valle del Nilo y el tiempo en Canaán con Abraham, Isaac y Jacob. Esto, insisto, ¿qué importancia tiene? Si es así, y así lo creen muchos rabinos, que realmente cuando dicen que estuvieron en la tierra de Mitzrayim, en realidad no es sólo el Valle de Egipto. Esto significaría que desde Abraham y en la Biblia hay una continuidad hasta Jesús. No hay huecos. 200 años sí. Hay más episodios, por ejemplo, entre Babilonia y los Macabeos o Macabeos y el comienzo del Evangelio. 200 no es tanto. Pero, independientemente ya de esto, y yo me inclino por los 215 años, ¿qué argumentos hay? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo elegido en Egipto? Bueno, si vemos las genealogías como han hecho magistralmente los propios judíos, también después los grandes expertos cristianos, el estudio de las genealogías sí queda a entender que la opción razonable son los 215 años. Y eso también encaja mejor con las cuatro generaciones que le dijo Dios que estarían ellos en esa tierra. No nos olvidemos que los judíos que hicieron la traducción que vivían para la palabra de Dios, que la amaban con toda su corazón, al traducir Mitzrayim Mitzrayim dijeron Egipto y la tierra de Canaán. Lo explicitaron. No nos olvidemos que esas tierras del Valle del Nilo ni siquiera los mismos egipcios las llamaban Egipto. Con lo cual a la hora de traducir un nombre podemos decir pues ¿por qué añadir? No, a veces no coinciden exactamente los nombres. Esto planteaba el que solamente hubieran estado 215 años un problema como 70 personas que bajan de Canaán al Valle del Nilo se convierten en sólo 215 años en medio millón de varones. Luego el pueblo entero debía tener un millón en total. Me he pasado una parte de la mañana haciendo cuentas. Son cuentas un poco complicadas porque primero en aquella época los hombres vivían más. Si vemos la longevidad de Abraham y sus antecesores y sus sucesores hasta la época de David en que en el Salmo se dice los hombres viven 70 años 80 los más fuertes vemos que la longevidad va bajando pero en la época de Abraham inmediatamente después vivían más años según la Biblia y yo creo la Biblia claro. Entonces si un hombre Abraham vivió más de 100 años podía seguir teniendo por fortaleza dada por Dios dado que bendecía al pueblo de Israel hijos hasta muy entrada a la ancianidad si podía tener incluso un hijo al año y además cada uno de sus hijos al llegar a los 20 años tenía otra vez un hijo cada año sí que es perfectamente posible matemáticamente no hay que hacer ningún exceso sí que es posible la cifra que se nos da en el éxodo que 70 hombres 70 personas bajaron de Canaán y sin embargo salió un pueblo de un millón de personas y que no se hable mucho de esos 215 años quizás tiene que ver con el sentimiento de vergüenza de que la estancia en Egipto no había sido muy favorable a no contaminarse con la idolatría fijémonos en que cuando salen de Egipto lo proclives que eran la idolatría a pesar de lo que ya habían visto luego debió ser peor antes de ver la mano poderosa de Dios el mismo hijo de Moisés cuando Moisés va de las tierras de Getró a Egipto para hablar con el faraón tenía un hijo que no estaba circuncidado luego es posible que ese silencio también tenga que ver con decir mira más vale que no contemos todas las cosas en que se ha manchado este pueblo Israel encontrará de nuevo más fuerte la fe en la pascua no es que no tuviera fe pero va a ser como una conversión lo mismo que el bautismo se recibe al encontrar la fe uno recibe la fe y entonces se bautiza el pueblo elegido recibe esa fe y en la pascua es bautizado a través del paso del mar rojo bien como veis es una cuestión pequeña la de decir continuidad de todos los libros pero aquí hay un hueco en éxodo en realidad no lo hay fueron solo 215 años y concluiría con con esto la palabra de Dios incluso cuando a veces nos parezca encontrarnos con un muro diciendo como resuelvo esto si supiéramos más veríamos que hay una cosa indudable la palabra de Dios siempre es perfecta nunca se equivoca la palabra de Dios no contiene ningún error yo mismo hacía un acto de fe al decir pero como 70 personas se transforman en un pueblo tan grande en 400 años ahora al ver que fueron 215 pero haber hecho cuentas matemáticas he visto si es posible no solamente 400 más difícil todavía pues es posible y no hace falta tener cantidades inmensas de hijos vemos que Jacob tuvo 12 varones pues con un promedio así e incluso menor pero que cada uno de esos hijos empieza a tener hijos en el entorno de los 20 años se tiene la cantidad que dice el éxodo la continuidad la el pueblo el pueblo que tiene la palabra de Dios no la palabra de Dios que caen como meteoritos sueltos sino el pueblo en el que se gesta la palabra de Dios y por eso todo va concatenado no hay saltos fijaos después de estas breves palabras que he dicho ni siquiera en esa etapa de esclavitud porque fue más breve de lo que pensábamos y también el hecho de que en la Biblia hebrea se abre de Mitzraim y en los 70 se haga esa precisión la estancia en Egipto y en Canaán pues nos lleva a ver lo cuidadosos que tenemos que ser siempre queremos tener todos los datos para llegar a conclusiones pero a veces no tenemos datos por eso siempre en caso de duda fiémonos de la palabra de Dios y sobre todo de la tradición porque no solo la tradición católica sino es que esta cuestión ya se les planteó a los mismos judíos y ya sus rabinos llegaron a esta conclusión en realidad fueron 215 años yo y con esto acabo admiro tengo admiración a todos esos hombres me los imagino con sus barbas su pelo largo que consagraron sus vidas al estudio de la palabra de Dios a honrar a Dios a través de su palabra adorar a Dios a través de la lectura de la lectura orante en esta época del siglo 21 en que tantas controversias hay unos dicen unas cosas otros dicen otras la palabra de Dios es una enseñanza directa por parte del cielo directa hay cosas que pueden requerir interpretación otras sin embargo son claras y nítidas Dios habla con tanta claridad por ejemplo en las tablas de la ley que no requiere mucha necesidad de explicaciones por eso debemos amar venerar cada versículo de la Biblia y no querer retorcer las cosas para que encajen con mis pensamientos porque todo está claro todo está claro los pasajes más oscuros afortunadamente son pocos no la escritura no es un libro enigmático todo está claro aunque haya pasajes en que haya enseñanzas más profundas porque la teología que se enseña allí es profunda entonces que remedio cabe más que explicar las cosas como son pero la palabra de Dios es el propósito que he hecho este año vivir la palabra de Dios vivir más en la palabra de Dios que vivifique mi día que todo el día esté recordando los versículos que he leído dándole vueltas o cuando digo dándole vueltas no es necesariamente reflexionando muchas veces el versículo es de alabanza pues alabar a Dios a través de ese pasaje del salmo etc que todo mi día sea sea como un eco de la palabra de Dios que tengo mi momento en que entro en la palabra de Dios con los cinco sentidos en silencio concentración pero después lo que saco de allí los tesoros que saco de allí aunque solo sea un versículo los apunto y lo pego en la puerta de entrada de mi casa o lo pongo en mi coche o lo pongo en la mesa donde estoy trabajando y todo el día resuena la palabra de Dios como un eco en mi como un eco vivificador como un eco porque está viva que vivifica es cierto que una cosa es como jaculatoria una simple palabra de las escrituras o es distinto cuando uno con los cinco sentidos lee y solamente lee y medita en ese momento es como entrar en un templo el templo de la palabra de Dios si Moisés se descalzó por estar ante la manifestación de Dios yo también debería descalzarme al entrar en el templo de la palabra de Dios donde está el eco de su voz donde el Dios vivo me habla en cierto modo no son simplemente páginas es un lugar sagrado la palabra de Dios como la tierra prometida que emana leche y miel como la tierra prometida que recorro con sus valles sus llanuras sus prados por lo tanto también entrar a la lectura de la Biblia en esos momentos en ese momento que tengamos durante el día dedicado solo para eso como el que entra como Moisés al estar ante la zarza ardiente porque es un lugar sagrado aunque sea un lugar inmaterial nada más que todos nosotros amemos las escrituras en lo grande pero también en lo pequeño no hay nada no hay nada innecesario Dios lo mismo que en la naturaleza todo le manifiesta a él en su palabra en las escrituras todo todo está conectado jamás pensé que un versículo sin importancia aparentemente cuando lo leí en Gálatas de San Pablo conectara con la versión hebrea del éxodo con la de los 70 con la continuidad de todos los libros de la Biblia y yo espiritualmente a pesar de ser español espiritualmente soy descendiente de ese pueblo que estuvo en Egipto que anduvo por el desierto que levantó el templo que conquistó Jerico carnalmente tal vez no a lo mejor algo de sangre con el pasar de los siglos sí que tengo pero espiritualmente sí que lo soy que todos nosotros sintamos como el pueblo de la nueva alianza los cristianos hemos sido injertados injertados en aquel otro tronco antiguo de los judíos y aunque después ese tronco ha derivado en vamos a llamarlo ramas pero la iglesia única verdadera es la que fundó Cristo las de los doce apóstoles la santa iglesia católica a pesar de lo cual que creemos que lo mismo que había un pueblo elegido y ahora hay una sola iglesia amamos a los ortodoxos a los protestantes también ellos son cristianos como nosotros los católicos los amamos y los queremos y no vemos en ellos enemigos sino hermanos que nos alimentamos de la misma palabra que está viva y por eso veo tan buenos frutos en los hermanos evangélicos y por supuesto en los ortodoxos que el señor nos ayude a tener solo amor hacia todos a los Gracias.